Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Te diste cuenta que los judíos más liberales y en Israel, las fiestas bíblicas duran un día menos que en la diáspora? ¿Por qué en la diáspora las comunidades más observantes celebran las fiestas bíblicas por un día más que en Israel? Hoy te lo cuento. Si todavía no me conoces, soy Mora Silvana y en este canal podés aprender tradiciones y costumbres de la vida judía. Suscríbete si te gusta este canal, dame like si te gusta este video y también seguime en Instagram, arroba Mora Silvana. ¿Pero vamos a aprender? Dale. Los judíos de la diáspora celebramos las fiestas bíblicas por un día más que en Israel. Por ejemplo, en Éxodo 12.15 dice, Por siete días debes comer matzah. Y sin embargo, nosotros celebramos Pesach por ocho días, no siete. En la Torá dice que Shavuot, que estamos por festejar muy pronto, dura un día. Y sin embargo, nosotros se lo celebramos por dos días. A lo que me refiero es que no es que solamente celebramos la fiesta, sino que el Yom Tov, el día sagrado, el día en el cual no hacemos ningún tipo de trabajo que muestra nuestro dominio sobre el mundo, lo extendemos por dos días en lugar de uno. ¿Por qué es esto? Esto tiene que ver con que el calendario hebreo que utilizamos para celebrar todas las fiestas judaicas es lunisolar. Y cada mes corresponde al ciclo de la luna. Entonces empieza cuando la luna, vemos la primera rayita de la luna, vamos a decir, hasta que la luna se oscurece y desaparece en el cielo. El tema es que los meses lunares duran 29 días y medio, con lo cual algunos de los meses del calendario hebreo duran 29 días y algunos duran 30 días. En el pasado, antes de que el calendario se establezca y ahora es muy fácil saber cuándo es el principio del mes, cuándo celebramos las fiestas sin ningún problema, solamente mirando el calendario. En el pasado, para establecer cuándo comenzaba el mes, el Sanedrín, que era la corte judaica en Jerusalén, recibía a dos testigos que testificaban y decían que habían visto la primera rayita de la luna. Y así el Sanedrín declaraba que era Rosh Hodesh. Rosh Hodesh significa el primer día del mes. Era muy importante saber cuándo es Rosh Hodesh, porque entonces se sabía cuándo se celebraban las fiestas. Por ejemplo, si una fiesta comenzaba el 15 de Nissan como Pesach, bueno, saber cuándo es el primer día de Nissan era muy importante porque desde ese día se contaban 15 días para saber cuándo celebrar la fiesta. Bueno, en un principio se encendían fogatas en las cimas de las montañas y así el mensaje del nuevo mes se transmitía a todas las comunidades fuera de Jerusalén. Pero, ¿qué pasó? Que hubo un grupo que tenía problemas con Pené Israel y entonces los samaritanos empezaron a encender fogatas en el momento equivocado, en un momento que no era adecuado y creaba mucha confusión. Entonces el Sanedrín decidió enviar mensajeros para avisar el comienzo del mes, Rosh Hodesh. Y claro, estos mensajeros llegaban un poco más tarde, no a las comunidades de afuera de Jerusalén, pero a las comunidades de la diáspora de Babilonia, uy, tardaban en llegar. El Sanedrín era el único que podía declarar el Rosh Hodesh y por lo tanto las comunidades de la diáspora esperaban a la declaración del Sanedrín para saber cuándo celebrar las fiestas. Y ahí surge la costumbre de que en la diáspora para asegurarse de que uno está celebrando la fiesta en el momento adecuado, los rabinos establecieron el Yom Shenih Yel Galuyot, el segundo día de la diáspora. Esto es el segundo día de festival en la diáspora, el segundo día de Yom Tov. Decidieron agregar un día más a la celebración. Entonces, si había un poquito de confusión, no había problema porque por lo menos uno de esos dos días iba a ser el momento adecuado para celebrar. Esta manera de declarar el comienzo del mes a través de los dos testigos en el Sanedrín sobrevive un montón de tiempo, incluso la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Pero, ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo, al remediado del siglo IV de nuestra era, el imperio bizantino es un poco hostil hacia Israel y entonces el último representante del Sanedrín, Gilel II, establece el calendario hebreo que usamos incluso hoy en día. Basado en unas calculaciones astronómicas espectaculares, el calendario hebreo es lunisolar. Quiero decir que cada mes comienza con la nueva luna hasta que la luna se oscurece, pero cada cierto tiempo hay un año bisiesto. Quiere decir, se agrega todo un mes para estar seguros que celebremos las fiestas en la estación adecuada. Pesach siempre va a ser en la primavera de Israel. Rosh Hashanah siempre va a ser en el otoño de Israel. Y aunque este calendario es estandarizado, se mantuvo esta tradición de seguir celebrando por un día más las fiestas bíblicas. Entonces, Pesach no solamente tiene el primer día y el séptimo día como Yomtob, como días sagrados, sino que el primer y segundo día y el séptimo y el octavo día son días sagrados. Shavuot no es solo un día, sino dos días en la diáspora. Incluso Sukkot. Sukkot se mantiene por siete días, pero al final de Sukkot está Shmini Atzeret, que es el octavo día de la asamblea. Se llama, si quieres aprender acerca de las fiestas, te pongo un link acá para que veas acerca de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Pesach, Shavuot, Sukkot. Te pongo un link aquí arriba. Shmini Atzeret, que es el octavo día de la asamblea, que es una fiesta en sí misma, se extiende por dos días. Hoy en día en la diáspora celebramos Shmini Atzeret un día y el día siguiente es Simchat Torah, que terminamos de leer la Torah y empezamos un ciclo nuevo. Pero, bueno, es como si fueran dos días de fiesta, dos días de Shmini Atzeret. Ahora, una vez que la comunidad judía pudo volver del exilio babilónico a Israel y pudieron volver a la tierra de Israel, se decidió que en Israel se iba a respetar un día solo de Yom Tov, un solo día del día sagrado. Y entonces, las comunidades más liberales, por ejemplo, el movimiento reformista, también decidieron que no hacía falta celebrar por dos días de Yom Tov, sino celebran como en Israel. Entonces, Shavuot es un solo día, Pesach solamente hacen un seder y no dos seder, como yo, y Shmini Atzeret es un día, y Shmini Atzeret y Simchat Torah es celebrado solamente el día de Shmini Atzeret. Ahora, hay una fiesta que no ocurre en la mitad del mes, que ocurre en el principio del mes. ¿Sabes a cuál me refiero? Por supuesto, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el comienzo del año calendario y también es la luna nueva, el Rosh Hodesh, el comienzo del mes y el comienzo del año. Rosh Hashanah es la única fiesta bíblica que dura dos días en Israel y también alrededor del mundo. De hecho, no tiene dos días per se, porque nuestros rabinos establecieron que Rosh Hashanah dura todos esos dos días son iguales. Uno es igual al otro, excepto, lo único que cambia, por ejemplo, en nuestro servicio religioso es la lectura de la Torah, pero todo el resto es igualito, igualito. Entonces, este día se llama Yom Arijta, es como un día extendido. Y este entendimiento de Rosh Hashanah hace que también, incluso en Israel, sea Yom Arijta, que sea celebrado por estos dos días completos, que son los dos días iguales. ¿Qué pasa con Yom Kippur? Yom Kippur es el día del perdón, le decimos. Si quieres aprender acerca de Yom Kippur, fíjate en este playlist de Yom Kippur. Yom Kippur es un día en el cual ayunamos, no comemos ni bebemos por todas las 25 horas. Y extender el ayuno a un segundo día sería algo negativo y sería algo que podría generar un problema para la gente. Entonces, no se extendió Yom Kippur a dos días, sino que es solo un día. La pregunta que todos me hacen es ¿por qué los judíos ortodoxos y los judíos conservadores como yo seguimos con esta costumbre de celebrar un día extra de Yom Top? Y tal vez la respuesta es que queremos mantener la continuidad histórica y seguir manteniendo la tradición de nuestros ancestros en la diáspora. Y por otro lado, hacer como una diferencia. No es lo mismo estar en la Tierra Santa que estar en la diáspora. Yo personalmente no sé cuánto tiempo más durará esta tradición. Tal vez en toda mi vida no vea un cambio. Tal vez en la vida de mis hijos las comunidades sientan que, no sé, que hoy en día tenemos un calendario ya seteado y sabemos exactamente cuándo son las fiestas. Entonces, tal vez no conviene seguir agregando un día más. O quizás no, porque quizás sea importante recordar el valor fundamental de la Tierra de Israel y tal vez ver la diferencia. No es lo mismo vivir en Israel que estar fuera de la Tierra Santa. ¿Qué pasa si tu costumbre es celebrar por un día más y vas como turista a Israel en Shavuot? Bueno, la costumbre es celebrar según el lugar donde estás. Quiero decir, si vivís en la diáspora pero vas a Israel, bueno, vas a celebrar como celebran en Israel. Pero lo contrario no es igual. Porque, por ejemplo, si un israelí visita a una comunidad fuera de Israel y su costumbre es celebrar solo por un día de Yom Tov y está solamente de turista por un tiempito, durante esa fiesta entonces puede celebrar por un solo día. Ahora, si esta persona que vive en Israel se viene a vivir aquí en los Estados Unidos por un año y celebra las fiestas, debe hacerlo como lo hacemos aquí afuera en la diáspora. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Me das like? Suscríbete al canal si aprendiste y seguime también en las redes arroba morasilvana, búscame en Instagram, escríbeme tus comentarios aquí abajo, mándame un email a silvanamora.gmail.com y nos vemos muy pronto. ¡Legitraot! ¡Gracias!